... ... ...a la delantera con Sultánico, ataca por dentro Rayo Lácer y también se incorpora por la parte interior McLaren en la lucha. Están peleando Sultánico y el ejemplar Rayo Lácer. En el tercer puesto corre McLaren, en el cuarto anda a clochar Quintaniquita. Luego corre Batiente, después lo está haciendo a firmo. Más atrás corre el ejemplar Hotten y queda penúltimo Río Cabos porque retiraron a última hora a Chocolatero el número 4. Está dominando la situación ahora McLaren pegada a la baranda interior en 22.3. Los primeros 400 metros, Zultánico bien colocado en el segundo, en el tercero Rayo Láser, cuarto Closha. En el quinto anda el ejemplar Batiente que corre mucho por la parte interior de la pista. Zultánico se vino a la delantera pero tendrá que contener el avance de Rayo Láser y de Closha que mejoran mucho. El primero va al segundo y Closha viene avanzando para el cuarto puesto. Domina la situación Zultánico, Rayo Láser y Closha corren mucho por fuera en los finales en 45.4. Los 800 entran en la recta final, se viene Rayo Láser a la delantera, ataca para el segundo puesto. Váciente en los metros decisivos y también cae Closha por fuera en los metros finales. Váciente contra Rayo Láser, Váciente desplaza con Juan Vicente Tobar. Se viene Váciente a dominar el clásico comparación del 86. Les gana Váciente con el campeón Tobar. ¡Ganó Váciente! Segundo Rayo Láser, tercero a Hot Pen, cuarto a Zultánico, luego a Closha la firma, Río Chaos, penúltima Nikita y última a McLaren.